Por mí, para cuantos el Señor es precioso, Él es precioso hermano amado, Él es digno de toda la gloria Aleluya Mi mamá se llamaba María y me criaba con tanta alegría Y yo pensando en la cruz, José era un buen carpintero, me enseñó a labrar el madero Y yo pensando en la cruz, cuando niño en el templo enseñaba y los maestros a mí preguntaba Y yo pensando en la cruz, Juan bautista en el río bautizando y el Espíritu en mí reposando Y yo pensando en la cruz, Aleluya Sobre el mar caminé, pa' mi peces yo multipliqué Y a los ciegos mostraba mi luz, cada milagro que hacía pensaba en la cruz Los puestos yo resucité, los negros yo purifique, los cautivos yo libertaba Cada milagro que hacía la cruz me acercaba Hasta que un día me encontré, frente a frente con la cruz A mi padre una promesa, a cumplirla me propuse Todo el tiempo él sabía, en la cruz en ese día Yo tenía que morir Y hoy aquí yo me detengo, frente a frente ante ti Estoy mirándote a los ojos, vine aquí para decirte No tengas miedo, soy Jesús Cuanto pensaba en la cruz Estaba pensando en ti Aleluya Que de la gloria, que de la honra, que de la alabanza y la oración Bendito tu nombre Señor Sobre el mar caminé, pa' mi peces yo multipliqué Y a los ciegos mostraba mi luz, cada milagro que hacía pensaba en la cruz Los muertos yo purifique, los negros yo purifique, los cautivos yo libertaba Cada milagro que hacía la cruz me acercaba Hasta que un día me encontré, frente a frente con la cruz A mi padre una promesa, a cumplirla me propuse Todo el tiempo él sabía, en la cruz en ese día Yo tenía que morir Y hoy aquí yo me detengo, frente a frente ante ti Estoy mirándote a los ojos, vine aquí para decirte No tengas miedo, soy Jesús Cuando pensaba en mi cruz Estaba pensando en ti No tengas miedo, soy Jesús Estaba pensando en ti ¡Gloria a Dios! 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 que por Jesús estoy aquí la razón de mi existencia se llama Jesús la razón de mi alabanza se llama Jesús la razón de mi adoración tiene que ser Jesús iglesia amada mientras no quites la mirada de Jesús nadie podrá detenerte porque aquí vayamos lento pero vamos seguros hacia la patria celestial cuantos se van a gozar un día en la presencia que veremos cara a cara tal como el es levante la mano los que le van a ver cara a cara que lindo es Dios que privilegio estar en la casa de Dios con ustedes hablando en nombre del Señor reciban saludos de mi esposa ella no pudo venir pero el domingo me dijo aquí voy a estar con los hermanos porque ella ama esta iglesia ella se regocija en la presencia del Señor con ustedes y pues reciban saludos de ella y traemos producción también y ahí traemos los CDs